Creo que lamentablemente no se entendió la importancia de haber coincidido y haber acompañado un proyecto de esta naturaleza que de ninguna manera pretendía imponer condiciones al Ejecutivo, como dijo uno de los concejales del oficialismo, sino lo que pretendía realizar era establecer una serie de metas a corto, mediano y largo plazo en un tema tan importante como es el tratamiento de los residuos. Y en particular, coincidiendo todos, pero explicitándolo en una normativa que no existe hasta el día de la fecha, en la erradicación del vertedero de residuos sólidos que tiene nuestra ciudad. ¿Por qué es importante hacer una normativa? Porque eso significa que por más que pasen las administraciones, la normativa va a quedar y las acciones que se tiendan y que se realicen van a ser realizadas en función de ese objetivo final, que por supuesto no se puede lograr de un día para el otro, pero que en definitiva todas las acciones que realicemos deben ser elaboradas en función de un plan cuyo uno de sus objetivos fundamentales debe ser a nuestro modo de ver la erradicación del vertedero. El Ejecutivo está realizando acciones en este sentido. Hemos conversado con el diseñador industrial Spielman, él nos ha contado la serie de acciones que había realizado el Ejecutivo en este sentido. Saludamos esas iniciativas, pero nos parecía importante que como ciudad contáramos con un plan de trabajo que nos permitiera, primero, reducir el volumen de basura que producimos diariamente los belvillenses, segundo, tener un plan de contingencia ante los reiterados incendios que tiene el actual vertedero, tercero, empezar a trabajar fuertemente con campañas de promoción a los fines de la clasificación en origen, articulado esto, por supuesto, con una propuesta de reciclado, que nosotros, reitero y recuerdo, propusimos crear una cooperativa de reciclado para que, además de reducir la cantidad de residuos que se produce y recuperarlo, generamos trabajo genuino. Lamentablemente, a esa iniciativa tampoco la acompañan. Pero más allá de eso, creo que hubo una gran contradicción hoy, porque el bloque oficialista también explicito que estaba de acuerdo con el espíritu, con el objetivo, pero que no iba a acompañar este proyecto. Pero bueno, seguiremos trabajando, siguiendo haciendo propuestas en esta materia, es un problema estructural de nuestra ciudad y vamos a seguir colaborando desde nuestro lugar para que podamos solucionarlo. Ahora, surge de este tratamiento de esta noche también que el actual vertedero de residuos o la nueva planta de tratamiento de residuos dice que está colapsada, que no está funcionando o que no está dando la respuesta que debería estar dando para posteriormente cerrar el otro vertedero. Exactamente. Hay, según lo manifestado por el propio Spielmann, habría serias dificultades en esta planta. Las visitas que nosotros hemos realizado a la misma efectivamente lo comprueban por la cantidad de basura que esta planta no da abasto para su enterramiento, lo cual nos hace pensar todavía más en qué es necesario y voy a volver a insistir todas las veces que sea importante en avanzar en un proceso de reciclado a mediana y gran escala, porque no vamos a dar abasto para enterrar y es lo que estamos viendo, toda la basura que producimos. Hay que reciclar. A su turno, el presidente del bloque de concejales del radicalismo, Emiliano Yanchuc, fundamentó el rechazo oficialista a la iniciativa de Pedano. Bueno, el fin del proyecto, que es el de erradicar el basural a cielo abierto, estamos de acuerdo todos los bloques. Es una cuestión necesaria y que la sociedad lo requiere, pero el proyecto en sí no presentaba nada concreto. encomendaba al Departamento Ejecutivo Municipal a confeccionar un plan, un plan estratégico para erradicar el basural, sin previamente conocer cuáles son los planes que tiene el actual Ejecutivo. El problema de la basura no nace en esta gestión, es un problema que viene de años y que cada vez es más difícil de solucionar. Nosotros le sugerimos al bloque que presentó este proyecto, esta iniciativa, realizar un pedido de informe en el cual nosotros le íbamos a acompañar para conocer en profundidad cuál era el proyecto definitivo que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal en esta materia. Hemos recibido el día martes en comisión al secretario de Economía para seguir avanzando en materia presupuestaria y vino acompañado del secretario de Desarrollo Urbano, el diseñador industrial Germán Espielmann, al cual le hicimos preguntas referidas a este tema y él nos explicó que tiene dificultades con la planta de tratamiento de residuos sólidos y urbanos porque no está siendo operativa, no da abasto por la cantidad de basura que genera Belville y de esta forma no es funcional. Tampoco el lugar es el indicado donde está ubicada la planta, hay que ir pensando en un traslado de esa planta de tratamiento de residuos sólidos a un sector más al este. En definitiva, nuestro bloque no lo acompañó porque creemos que es necesario debatir políticas públicas profundas y concretas para empezar a generar un programa que le dé una definición, una definición final a esta problemática que nos compete a todos los ciudadanos. Es una gran problemática y hay que, de cierta forma, reducir el volumen de basura que hay hoy en el basural a cielo abierto. Ahora, consejero, ¿usted entiende que se le está poniendo una presión a la actual intendente de parte de un partido político que no pudo solucionar ese problema cuando fue de gobierno? No sé, no sé cómo decírtelo, pero ellos no han hecho, no han aplicado políticas públicas para tratar de detener el crecimiento de este basural. Lo cual ahora se nos exige a nosotros que demos respuesta cuando ellos no la dieron en 16 años de gobierno. Y no solamente ellos, esto viene de más años todavía, es una problemática en general. Ellos han instalado, han dado en función una planta de tratamiento de residuos sólidos, pero que en su momento no han hecho una evaluación de impacto ambiental correspondiente, como indica la ley de ambiente. Y tampoco han tenido en cuenta una planificación territorial que hoy da las claras que esta planta está mal ubicada, que tiene que desplazarse un poco más al este. Está en un sector donde la sociedad va a avanzar y va a crecer y queda de forma descomunal en donde está hoy esa planta.